El dúo K.E.R.M. Bursin y H.A.F.S.A.N.U.R.S.A.N.C. Alba, T.U.T.A.N. Una de las series que se emitirán en la pantalla de Canal D en el periodo estival aparecerá ante la audiencia con el nombre de Jakob Seversé. Se ha producido un cambio de nombre en el proyecto y anteriormente se había anotado con el nombre de Luz de Día. Los seguidores de Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután esperan con impaciencia la nueva serie Jakob Seversé. Entre las series turcas, las producciones más populares en el extranjero suelen ser historias de comedia romántica. La serie Erken Sikus supuso una gran firma en este sentido y aportó ganancias muy importantes a la industria turca de series de televisión. Tanto Kami como Demetro Tepic tuvo la oportunidad de atraer a audiencias muy numerosas en el extranjero tras este proyecto. En el mismo modo, uno de los proyectos pioneros en el ámbito de la comedia romántica fue Sen Sal Kapimi. Esta serie, protagonizada por Hande Ersel y Kerem Bursin, también alcanzó enormes audiencias tanto en nuestro país como en el extranjero. Tanto la serie Erken Sikus como Sen Sal Kapimi fueron también proyectos que revelaron que las historias de comedia romántica pueden ser de larga duración en su día. Es probable que la serie de comedia romántica titulada Jakob Seversé, que protagonizarán Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután, tenga un proceso muy exitoso. Los fans de Kerem Bursin llevan mucho tiempo esperando la nueva serie de televisión. Desde que pasó un periodo de dos años tras la Sen Sal Kapimi del actor, que finalizó en 2021, sus fans querían un nuevo proyecto. Con su nueva serie, el actor volverá a encontrarse con sus fans con una historia de comedia romántica. Hafsanur Sankatután es una de las jóvenes actrices destacadas de la última época y se pondrá delante de la cámara por su primera vez un lado de comedia romántica. Los proyectos televisivos de Gulperi, Aska Glatir, Soniaz y Darmaduman estuvieron siempre orientados al drama. Después de Dunia y la Bessie Alaka, que se emitió en Disney+, la actriz volverá a formar parte de la historia de la comedia romántica. La armonía y la energía de Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután también es muy curioso por lo que se hace tanto en nuestro país como en el extranjero.